Con su permiso, diputado presidente Enrique Jacob Rocha, saludo con gusto a las integrantes de la directiva. De igual manera, saludo con aprecio a mis compañeras, compañeros diputados, a las personas que nos siguen a través de las plataformas y medios de comunicación. Buenas tardes a todos. La que suscribe diputada Silvia Barberena Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario Partido del Trabajo, somete a consideración de esta honorable soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 24, quinques del artículo 31 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, base a la siguiente exposición de motivos. El desarrollo de los municipios del Estado de México es un eje fundamental debido a que en el ámbito de gobierno más cercano a la ciudadanía, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en ese sentido, como legisladoras y legisladores, debemos siempre trabajar en el fortalecimiento constante de estos gobiernos. La sexagésima legislatura mexiquense aprobó una iniciativa que abrogaba la ley que crea la Comisión de Factibilidad del Estado de México y reformaba diversas exposiciones de la Ley Orgánica Municipal con el objetivo de eliminar el dictamen único de factibilidad, documento de carácter permanente que en su momento era emitido por la Comisión de Factibilidad del Estado de México, que contemplaba evaluaciones técnicas en materia de salubridad local, desarrollo urbano, de vivienda, de protección civil, medio ambiente, desarrollo económico, comunicaciones, movilidad y agua. El famoso DUF contenía un análisis normativo multidisciplinario cuya finalidad en ese entonces era precisamente la determinación de la factibilidad de construcción, apertura, instalación, operación, ampliación o funcionamiento de obras, de unidades económicas, inversiones o proyectos que, por su uso o aprovechamiento del suelo, generaban efectos en el equipamiento urbano, infraestructura, servicios públicos, en el entorno ambiental o de salud. Sin embargo, hemos demostrado que obtuvieron resultados desfavorables en la mayor medida por el acumulo de trámites a realizar para la obtención del mismo, el cual se convirtió en un obstáculo en la regularización de las unidades económicas a lo largo del Estado de México, en donde los municipios tenían nula o poca participación por la autorización del mismo y en el que el esquema de verificación por parte del gobierno estatal se generaban muchas dudas y a veces se confundía con la mala práctica de corrupción. En ese sentido, y al eliminarse este trámite, se crea uno nuevo denominado dictamen de giro, el cual es un documento de carácter permanente emitido por el Comité Municipal de Dictamen de Giro, que se sustenta en la evaluación técnica de factibilidad en materia de salubridad local, tratándose de ventas de bebidas alcohólicas y rastros, cuya finalidad es determinar el funcionamiento de unidades económicas por parte de la autoridad municipal. Es importante destacar que las obligaciones del dictamen de giro en el municipio intervienen dos vías por parte operativa a cargo de las unidades administrativas de los municipios, desarrollo económico, desarrollo urbano, ecología, protección civil y en el segundo lugar, la que corresponde a los édiles del ayuntamiento. En este último caso, la reforma realizada en el año 2020 a la Ley Orgánica Municipal para implementar el dictamen de giro, buscó promover y respetar las facultades municipales, reconociendo las atribuciones que la Constitución otorga a los municipios, dotándoles de personalidad jurídica y manejo de su patrimonio conforme a la ley, en razón de establecer el cobro de las licencias de funcionamiento de las unidades económicas de bajo impacto. En este sentido, la reforma en mención de la fracción 24 quinques del artículo 31 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México faculta a los ayuntamientos, entre otras cosas, a otorgar licencias de funcionamiento previa presentación del dictamen de giro a las unidades económicas que tengan como actividad complementaria o principal la venta de bebidas alcohólicas, la cual tendrá una vigencia de cinco años y debe de ser refrendada de manera anual. Y por ello, que la presente iniciativa reconoce el avance en materia de impulso económico necesario para el desarrollo en los municipios. Sin embargo, es importante mencionar que al otorgarse licencias de funcionamiento por un plazo de cinco años, con la independencia de que éstas puedan refrendarse de manera anual, en la práctica este plazo transciende tiempo de duración de una administración municipal, por lo que la presente iniciativa busca reducir el plazo de otorgamiento de licencias de funcionamiento por parte de los ayuntamientos de aquellas unidades económicas que tengan como actividad complementaria o principal la venta de bebidas alcohólicas, reduciéndolas de un plazo de cinco a sólo dos años, con la obligación de refrendarse de manera anual. Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo busca seguir abonando al fortalecimiento municipal y cuidando a la ciudadanía sin descuidar el impulso económico municipal, además de generar un fortalecimiento a la hacienda municipal por concepto de ingresos, por la expedición de las licencias de funcionamiento de estas unidades económicas. Por lo anterior expuesto y fundamentado y motivado, nos permitimos asometer a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente proyecto de acuerdo. Artículo único. Se reforma la fracción 24 quinques del artículo 31 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México para quedar como sigue. Artículo 31, fracción 24 quinques. Otorgar licencia de funcionamiento previa presentación del dictamen de giro a las unidades económicas que tengan como actividad complementaria o principal la venta de bebidas alcohólicas. Esta licencia tendrá una vigencia de dos años y deberá refrendarse de manera anual, con independencia de que puedan ser sujetos de visitas de verificación para constar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables. Atentamente. Diputada Silvia Barberena Maldonado, Todo el Poder al Pueblo, Grupo Parlamentario, Partido del Trabajo. Gracias.